Bueno, pues muy buenos días a todos. Se ha convertido últimamente en una costumbre, ¿no? Que podamos presentar nueva, mejor y más maquinaria mecánica en los EIRIF para mejorar el servicio que están dando principalmente durante todo el año a las Islas Verdes y durante los posibles incendios forestales en cualquier isla que sea necesario. Hoy estamos de enhorabuena porque presentamos 15 nuevos vehículos que trabajarán 365 días al año y que han supuesto una inversión de la Consejería de Transición Ecológica de 1,5 millones de euros, 15 vehículos que se distribuirán 5 en La Palma, 5 en El Hierro y 5 en La Gomera y al mismo tiempo también presentamos la nueva equipación, los nuevos buzos de trabajo del equipo de intervención de los EIRIF, unos buzos de trabajo que han tenido también una inversión que superan los 120 mil euros con mejoras sustanciales donde han participado los propios EIRIF, los propios coordinadores en su diseño, en su mejora respecto a lo que tenían, como han hecho también con los vehículos. Hoy estamos presentando aquí un vehículo que es el único modelo que existe en este momento en cualquier parte del mundo diseñado por también, han influido también en su diseño bastante los EIRIF y por supuesto que bueno, orgullosos de seguir mejorando, de seguir apostando por tener los mejores brigadistas y el mejor equipo de atención contra incendios y de prevención de todo el territorio nacional y vamos a seguir apostando por ello. Esta presentación de hoy se suma a lo que presentamos hace algunos meses de las dos astilladoras y los tres equipos autónomos para trabajar también en prevención y también se suma a lo que presentamos el pasado agosto, a los dos helicópteros. Por tanto, esa es la clave. Vamos a seguir apostando por estos equipos. El cambio climático está presente. Ojalá no suframos incendios forestales, pero los incendios están siendo cada vez más voraces, más intensos y tenemos que seguir mejorando mecánicamente y también para que nuestros equipos, las personas que están detrás de todo esto estén lo más seguros posible realizando su trabajo. Consejero, si me permite, parece que la ecuación... De todas maneras hay una mayor conciencia respecto a estos aspectos de las fiestas, de los fuegos artificiales. Ahora mismo estamos en alerta por riesgo de incendios forestales y yo creo que el conocimiento, el respeto y la concienciación se ha dado un paso más allá. Nos queda un camino por andar, estoy seguro, pero yo quiero aprovechar también para mandar un mensaje de precaución y de atención ante las altas temperaturas que está sufriendo Canarias en este momento una ola de calor que la primera de este verano y que probablemente sean más y por tanto tenemos que extremar todas las precauciones. Estamos preparados para actuar, tenemos mejores equipos con mayor maquinaria, pero lo que queremos, si pudiera hacer, es no utilizarla, solo dedicarnos a la prevención como hacen estos equipos durante todo el año y ojalá podamos decir que este año no ha hecho falta utilizar toda esta maquinaria, pero que la tenemos y estamos preparados para ella. Bueno, la mayor parte de los incendios que se producen en Canarias suelen ser como consecuencia de negligencias. En fin, pirómanos hay pocos, gracias a Dios los hay, y la naturaleza no influye prácticamente en Canarias, no tenemos habitualmente tormentas secas, aunque las tenemos también de vez en cuando, pero quizá lo más importante es evitar las negligencias, por eso los cabildos están todos los días recordando estos asuntos, el consejero acaba de recordarlo también en este momento, precaución es lo más importante. Y bueno, luego es evidente que el cambio climático nos aboca a otras condiciones muy distintas, es decir, lo primero que hace es poner en disposición de arder a los combustibles, a los materiales vivos en este caso. Entonces, evidentemente, claro que tenemos un problema añadido, permanente durante los veranos que hemos pasado en el pretérito, y que seguramente íbamos a tener más problemas todavía en el futuro. Y una última cosita, en cuanto a la... La pregunta sobre esos puntos, quienes mejor conocen la situación es el Cabildo de la Palma, pero es evidente que sí, que hay lugares siempre que son de más difícil acceso, y también lugares que tienen un tiempo de retardo mayor, un tiempo de llegada superior. Entonces, esto lo están mejorando tanto el Cabildo a través del Servicio de Medio Ambiente y de la Consejería de Medio Ambiente, y también el IIF, que es un elemento colaborador nato de los cabildos, de los cabildos en particular de la Palma, la Agüera y el Hierro, pero también nos movemos en Tenerife y en Gran Canaria, es decir, en todas las islas que están arboladas. Por lo tanto, yo creo que esto es continuar mejorando esos tiempos de llegada. Lo estamos haciendo. Tenemos ahora mismo helicópteros también del IRIF, tenemos los helicópteros de la BRIF, y luego, ustedes saben que en Canarias funciona bastante bien la solidaridad inmediatamente en cuanto tenemos un problema grave. Todos los medios aéreos se colocan a disposición de la isla que tiene la problemática. Entonces, en ese aspecto, yo lo único que voy a tratar de seguir haciendo, junto con los cabildos, es mejorar toda esta estructura y mejorar esos tiempos de llegada a los incendios, porque sí, es un acierto mejorarlos, porque es cuando logramos que los incendios no terminen convirtiéndose en un incendio fuera de capacidad de extinción. Mi nombre es Rafael Caballo, soy jefe de Productos del Sector Forestal de la empresa Iturri, y la idea de estos vehículos nace con la falta de un vehículo industrial en el mercado que contemple lo que es el transporte de las brigadas al sitio en cuestión, donde tienen que intervenir, y la capacidad de llevar el equipamiento necesario, con una capacidad off-road importante, porque, claro, normalmente estos incendios e incursiones que se hacen fuera de terreno asfaltado. Por tanto, nosotros lo que hicimos es, pensando en ese propio vacío, dijimos, no podemos pensar que los bomberos se van a adecuar a un vehículo industrial, sino que tenemos que pensar que un vehículo que hagamos nosotros se adecue a la necesidad del bombero. Y por eso nace este concepto de vehículo. ¿Este concepto es único en España? Único en España y en el mundo ahora mismo, porque no hay un vehículo que tenga la capacidad de, en las dos versiones que hemos creado, la versión de cinco plazas, con cinco metros cúbicos de equipamiento y una capacidad de carga de 550 kilos, con toda la capacidad off-road, que da un vehículo modelo pick-up reforzado. Es decir, 4x4, bloques diferencial, todas esas tecnologías que hacen falta para todo terreno. Y también en la otra versión de siete plazas, que presenta una capacidad ocupacional de personas bastante alta para poder llevar a las brigadas, como insisto, al sitio en cuestión donde se necesita su intervención. ¿Qué equipamiento lleva el vehículo? El vehículo está adecuado en su mobiliario a todo el equipamiento que el AIRIF ha considerado necesario. Nosotros lo que hacemos es diseñar todo ese mobiliario para que el material vaya correctamente colocado y estibado. Estibado significa que esté colocado de una forma accesible, con toda seguridad, tanto para la persona, por supuesto, y para el propio equipamiento, que no se mueva, que no se caiga, que no esté, digamos, pues todo metido ahí como si fuera un saco de patatas, por decirlo de esta manera y de esta forma tan familiar. Entonces, lo importante es que convergen un montón de elementos interesantes, y por eso no existe en el mercado, que toda la capacidad off-road, toda la capacidad para llevar el personal con toda seguridad y confort, y todo el equipamiento con toda accesibilidad, seguridad y garantía de poder llevar todo a la mano y con su justa medida. Hay un aspecto muy importante que contiene para estos vehículos, lo cual es un logro que nos sentimos en Uturri muy, muy orgullosos, y es que en el propio diseño hemos integrado el que el vehículo tenga un sistema anticolapso, que, bueno, en Tecnicimo es un sistema similar a la certificación ROPS, que está también certificado en base a esa normativa, que permite una oposición mecánica ante un vuelco el vehículo no se va a colapsar. Entonces, es decir, toda la estructura, todo el techo va a permitir que las personas que, por desgracia, tienen un accidente de vuelco, pues consigan que no se queden atrapados en el vehículo por esa resistencia mecánica que tiene el propio diseño estructural de la unidad. Gracias.